Hola, soy Victoria Villa, periodista de TV4 Noticias. Allí les cuento a ustedes todo lo que sucede en la ciudad con el microtráfico, el secuestro, las extorsiones. De hecho, monté un blog por el secuestro de mi padre, donde espero que todos ustedes puedan darme razón de por qué suceden estas cosas y puedan darme alguna información de dónde pueda encontrarlo. Gracias por ver el video.